El presidente de la Federación de Autónomos de Castilla y León, Javier Cepedano, ha insistido este martes en la necesidad de que las administraciones faciliten las condiciones a este colectivo de trabajadores para poder allanar el camino a la creación de riqueza y de empleo, más aún cuando representan una parte importante de la actividad económica leonesa, aunque en retroceso. Se dieron de alta en el mes de agosto 424, pero en cambio se dieron de baja 473. Si os dais cuenta la tendencia viene siendo negativa. Pero bueno, aún así todo, tenemos 39.506, que en comparativa os puedo decir que es la provincia de la comunidad de Castilla y León que más autónomos tiene. Por eso ha señalado que es necesario favorecer la creación de nuevas empresas lideradas por trabajadores autónomos, ya no sólo en el inicio de su actividad económica, sino también desde la base. Tanto a nivel de enseñanzas medias como a nivel de universidad, el mundo del emprendedor, el mundo de la iniciación de actividades económicas es muy escasa. Entonces yo creo que es donde va naciendo este autónomo pequeño y que al final va creciendo. Además, medidas como los incentivos de carácter fiscal o de la seguridad social, la posibilidad de retrasar los pagos, la agilización de los trámites burocráticos o las bonificaciones por contratación son algunas de las cuestiones que la Federación de Autónomos demanda, sobre todo en este último caso, en el de facilitar la posibilidad de que este tipo de trabajadores puedan conceder empleo. De parados en León son 42.288. Si los casi 40.000 autónomos que hay en estos momentos en la provincia de León contratasen a un trabajador, estaríamos eliminando prácticamente las cifras del par. Cepeda no ha realizado estas declaraciones en la presentación de un nuevo proyecto empresarial en Internet liderado por leoneses, una página web que pone en contacto al usuario que demande un bien o un servicio con empresas especializadas de toda España.